Hola que tal les doy la más cordial bienvenida a este canal tu canal y bueno pues hoy les quiero presentar el proceso de la construcción del cuarto de la cámara de los sueños de baricha ella fue la que dijo qué color qué piso como lo quería bueno su papá le ayudó en el diseño y bueno pues yo ayudé en gastos también angélica cooperó con un dinerito que ella guardó para poner el piso y comprar la pintura y comprar cortinas también en este caso bueno fue un trabajo de equipo también en mi caso apoyé con dinero que gané con el negocio que les comento que que hago que es en terramarurán y bueno pues estoy muy contenta porque es el esfuerzo de todos eduardo apoyo con trabajo mi esposo también con su trabajo con dinero para la construcción mi mamá con el apoyo también y bueno pues voy a darles aquí un poquito del proceso de este de esta construcción y bueno pues comenzamos y daricha se me perdió daricha la vieron por ahí ya iba a empezar pero allá la encontré allá está hola bueno saluda mamá más fuerte hola eso bueno pues ahora sí comenzamos y aquí está eduardo cooperando a encontrar a daricha buscando a nemo aquí no es aquí es buscando a daricha y ya la encontró eduardo después de tanta búsqueda comenzamos ahora ahora sí ya podemos comenzar no nos esperamos otro ratito ya ok yo digo que ya mejor comenzamos porque ella nomás no tiene para cuasi bye ah no es bye es comenzamos jajaja hola me da mucho gusto poderles saludar aquí les presento a eduardo rosas que se encuentra trabajando y anda haciendo su nuevo proyecto de ayudar a tener una puerta en el cuarto que está en construcción bueno ya casi está en obra negra que nada más le faltan algunos detallitos como enjarrar el piso y y de este lado tenemos una ventana está padrísimo aquí el panorama se ve se ve un poquito para afuera verdad se ve muy bien la plaza que tenemos aquí enfrente aquí eduardo dando instrucciones que si va a tumbar todo el cuarto le dice a su hermana y aquí de este lado tenemos al señor rosas ayudándole a eduardo a poner la puerta o no sé quién ayuda a quién pero aquí la idea es que están trabajando los dos eduardo creo que se está rehusando a trabajar ya pero termina ya nos mando a bañar a todos y 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 Bueno, así está ahorita el cuarto, ya para la otra semana, yo creo que ya va a estar enjarradito. En este caso va a ser enjarrado con yeso. Aquí es donde va a estar el clóset. Y pues este cuarto está muy lleno de iluminación porque tenemos tres ventanas. Aquí está. Y por acá tenemos enfrente, por este lado tenemos enfrente la placita. La verdad que tenemos muy buena vista por este lado. Esbardo ya se accidentó. Ya se cansó de trabajar, apenas lleva tres. Como tres minutos trabajando. No le pasó nada. Me puse esta vez payaso. Ya, ya te curaste. Ya, ya vas a seguirle, ma. A ver, es suavecito, ¿verdad? Eduardo ya otra vez empezó a trabajar. Vamos a ver si ahora sí le sale bien. Creo que ya me corrieron. Bueno, después de que estuvimos checando en varias partes, así como en Home Depot, en la ferretería Rodríguez, estuvimos viendo varios pisos. Y pues más que nada porque Angélica no podía pasar. Ya después vimos que nos iban a dar autorización de que pasara, cuidando de que no hubiera más personas. Y fue como ella ya tomó la decisión de qué piso elegir. Este fue el que le gustó, pero ya no lo encontramos. Así que después nos fuimos al siguiente y ahí lo compró. Angélica, entonces, ¿quieres esto, mami? Mira cómo se ve en la cámara. Sí. ¿Sí? Sí. Mira, te fijas cómo no se ve igual que en la realidad. Aquí se ve más, como más clarito. Y sí está clarito, pero no tanto. ¿Tal nombre de quién? ¿Quién es la somata? Rosestela Valdés Hernández. ¿Rosestela? Ajá, Valdés Hernández. Ok. Después de andar buscando los que ya habíamos visto, no había. Y pues ahora ya tuvimos que venir a otra parte, donde sí se encontró los que se buscó. Me gusta este. Sí, se ve muy traídos, se ve muy bonito. Ok. ¿Y de aquí no te gusta ninguno? No. De plano ese. A mí me gusta este, fíjate. Bueno, y este siguiente negocio se llama Pisos y Azulejos, que es en el que Daricha ya hizo su compra. Vio el piso, vio el piso que ella quería y bueno, pues dijo, este es, este me llevo y así, así fue. Ya intenté yo mostrarle otros para que tuviera alternativas y me dijo que no, que ella quería el que ya había pedido. Y bueno, pues yo respeto lo que ella pide, pues hizo su esfuerzo, hizo un ahorro. La verdad, se llevó un tiempo y su meta era desde hace un año su recámara. Y pues nosotros apoyando ese gran esfuerzo por parte de ella de evitar comprarse, pues cosas que ella quería, pues ella está deseosa también de juguetes, de Nintendo, de juegos. Pero no, dijo, yo quiero mi cuarto y se puso la meta y eso me encantó, pero creo que es parte de la enseñanza que le estoy dando, ya que le digo que si uno se pone metas, las puede alcanzar llevando la disciplina de seguirlas. Vamos a seguir chacando, pero así va a querer eso. Pegadito, pegadito, ahora mamá lo quiere. ¿Sí, mamá? Sí. Bueno, entonces sí, va a querer ese. ¿Y el pegamento qué, Marcos? No. ¿No? Ah, ok. Entonces, ¿el pegamento normalmente en qué precio está? 113. 113, pero ahorita está en el polvo en fin. Ok. Pero no lo va a querer ahorro. Ahorita nada más este. ¿Y hasta cuándo tiene el polvo en fin? Hasta el 20 de noviembre, nada más que puede, o sea, es hasta el 20 de noviembre, pero también es hasta botar. Ah, ok, exactamente, está bien. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, este. En casa ya hemos experimentado la forma de enjarrarle los cuartos de tres maneras diferentes. Con uniblock, bueno, ha sido otra más también con el cemento, con cal, y en este caso fue con yeso. Y la verdad, creo que la mejor terminación que se le ha dado a una habitación en esta casa es la de recámara de Daricha, que fue con yeso. Quedó lisa, muy suave la textura de la pared. La verdad, me encantó. Bueno, pues aquí ya quedó terminado el piso, también colocaron la puerta y pues nos subimos a revisar, a ver cómo había quedado todo. La verdad, sí, a Daricha le encantó cómo quedó el piso. Estuvimos ultimando detalles. Les digo, estuvimos porque yo estaba viendo y me canso también de ver, Daricha estaba dando su punto de vista bueno. Aquí Eduardo estaba haciendo el festejo que hace David la bestia de Hexatlón. La verdad es que somos fanáticos de Hexatlón porque, lo digo, siempre trae mucho de superación personal. Me encanta, me encanta. Y a mi familia también. Bueno, y pues aquí tenemos una vista muy padre con esta ventana. Aquí ya nada más nos faltan los cortineros, las cortinas, la pintada y el closet. Y bueno, pues aquí estamos viendo que otros detallitos hay que arreglar. Ya de aquí ya nos pasamos a la pintura. Bueno, mi esposo me nos dijo a Daricha y a mí el sábado por la noche. Se levantan a las 7 si quieren que les ayude a pintar porque después se va con Eduardo a dar la vuelta para distraerlo. Pues como les comento, si no oye o no habla, pues él se aburre y busca la manera de distraerlo. Siempre, cada domingo le da su tiempo a él y yo me quedo con la niña. Y pues sí, nos dijo, se levantan y yo les ayudo. En la mañana nos levantamos muy temprano y cuando él nos vio, la verdad ya nos vio listas y se sorprendió. Y dijo, ok, entonces se merecen que las ayude a pintar ese cuarto. Y pues sí, subimos y lo apoyamos en lo que se pudo. Y ahí estuvimos, Daricha y yo en la pintada. Daricha no aguanto hasta en la tarde, pero yo sí, con tal de ayudar. Daricha no aguanto hasta en la tarde, pero yo sí, con tal de ayudar. Daricha no aguanto hasta en la tarde, pero yo sí, con tal de ayudar. Daricha no aguanto hasta en la tarde, pero yo sí, con tal de ayudar. Gracias por ver el video. 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 Todavía no sabemos exactamente qué vamos a meter aquí porque tenemos que seleccionar todo para que no hay llenarme de cosas. Y pues así está este closet. Aunque de acá no voy a alcanzar, voy a ocupar una escalera para subirme. No se alcanza. Pero sí se ocupó un buen despacio. Sí van a caber aquí las cobijas. Creo que estoy muy llenanita. A ver. Ahí está. Este es el espacio. A ver. Este es el buen espacio que hay arriba para guardar el mar que nos estén usando, cobijas, ropa de frío. Y a ver qué más cabe. Y en la parte de abajo están los cajones. No le vayas a abrir. No se pega. Así como les comentaba. Todo lo que se pudiera aprovechar despacio para poner la ropa. Yo le digo una cosa que aquí le falta así como ponerle como barniz. Porque sí quedó madera así como salida y no nos vayamos a estillar. No vayamos a limar. Otra vez el ratoncito aquí está. En su casita. Pero si te sale una cucaracha yo no sé. Una araña, una lagartiza. Y como no tenemos aquí todavía un mini split, estamos viendo también en qué parte la pared puede ir. Y no tenemos mucha pared. No tenemos mucha pared. Así que tendría que quedar de qué lado. En esta parte de aquí. Yo creo que es aquí o allá. De plano. Y aquí pues estamos viendo a Sabi Sandi. Aquí ya nada nos va a faltar hacerle un mozarleglitz. Porque sí ocuparon pegarle un poquito. Para poder pegarle cosas. Ahí ya quedó un poquito levantada la tabla. Pero bueno. Ya quedó. Falta meter ese plástico aquí en la puerta. Miren. Este. ¿Por qué? No queda. Porque se queda atorado. Se queda atorado. Ah, ok. Y bueno. Y como no tenemos que hacer esto. Es decir, es que nos pide con esto. Esa es cosa que sí calienta muy bien la puerta. Y este chiquito pues no mucho. Es nada más como para el área donde está uno sentado ahí para quitar un sorbio. Pero sí, sí se siente calientito. Y aquí está el pinito de Angélica con... Con su ropa. Ya puedes guardar esta ropa ahí, mira. Puedes estrenar. Vaya estudiando cuál va a ser tu cajón. Y aquí está el pinito de Angélica. Y aquí tenemos un aromatizante. A mí me gusta mucho poner estos. Con esto es todo. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos. Solo queríamos mostrar un poco de lo mucho que se ha hecho. Porque aunque aquí es unos minutos, la verdad ha costado mucho esfuerzo. Es la meta que se puso Daricha desde hace un año. No digo que todo lo hizo ella sola. Claro que su papá ayudó mucho. Con hermano, con trabajo. En mi caso personal también hubo cooperación. Y por parte de ella, pues es donde quiero destacar mi admiración para mi niña. Porque desde hace un año ella se puso la meta y ahorró todas las semanas. Lo que ella tenía, lo ahorraba. Incluso me dijo, quiero trabajar mamá. ¿Qué hago? Y pues yo la puse a hacer aquí algunas cosas en la casa. Y también le generó un pago ahora que estábamos en cuarentena. Le puse metas. Yo estoy trabajando con ella por metas. Para que vea que puede alcanzar las cosas que ella desee. Y en este caso, si era con dinero, pues si ella se dedicaba a ahorrar y ella trabajaba, pues lo podía lograr. Pues ahora les comento que no podía salir. Yo le ponía a hacer algunos trabajitos para que, aparte de que se entre tu vida.